Bueno conectados, en nuestro recomendado de hoy veremos algunos tips de cómo reutilizar ese maquillaje que ya no usamos, además de un extra para esas personas que sufren de ojeras prominentes. Tip número uno, hielo. El hielo es un gran desinflamante, por lo que nuestro primer tip lo usaremos como tal. Si un día te despiertas con ojos hinchados o tus ojeras son muy notorias, este es un gran aliado de las inflamaciones corporales, solo debes frotarlo por la zona de las ojeras por varios minutos y listo. Tip número dos, uñas. Nuestro segundo tip es para las uñas, si no tienes suficientes tonos de esmalte y quieres innovar, solo busca en tu tocador unas sombras de ojos que ya no uses, tritura el color del que quieres que quede tu esmalte y con cuidado echa la sombra en un frasquito con barniz transparente. ¡Y listo! Un tono nuevo para tus uñas. Tercer tip, iluminador. A muchas personas les gusta que su maquillaje se vea iluminado, por lo que en nuestro siguiente tip les enseñaremos una forma de hacer un iluminador líquido. En este caso también vamos a usar una sombra que ya no esté en uso y que tenga brillos. La vamos a triturar y mezclarla con nuestra base o nuestro corrector. Luego, con una brocha, la aplicas en la parte del rostro que quieres iluminar. Tip número cuatro, rubor con labial. A veces no tenemos mucho dinero para comprar todos los implementos de maquillaje o simplemente se quiere agilizar el proceso y todos tenemos un labial rojo y esta vez el labial rojo lo usaremos como rubor. Aplicaremos una pequeña cantidad en la mejilla y con los dedos la difuminamos hasta obtener la intensidad deseada. Tip número cinco, labios más grandes. Últimamente es muy común que las mujeres opten por inyectarse los labios para que se vean más grandes. En esta ocasión daremos la impresión de unos labios más gruesos, con un delineador para labios y un labial de un tono un poco más claro. Vamos a delinear los labios por el borde. En el centro vamos a hacer una línea y vamos a rellenar los costados así. Tip número seis, crema de manos brillante. En nuestro último tip vamos a generar un bronceado y un brillo sutil en la piel de una forma muy fácil. Vamos a triturar de nuevo una sombra de un tono bronce que tenga brillantes o escarcha y lo vamos a mezclar con nuestra crema de manos. ¡Y listo!